Bueno muy bien, nos metimos, a pesar que no nos querían dejar entrar al kiosco de Wander acá porque la señora dice, siempre me enfocás a mí, dice la señora que está ahí atendiendo bueno, ¿cómo andan? qué lindo que está esto acá, qué rico colorcito de tortas fritas vamos a mirar cómo se hacen las tortas fritas por dentro del kiosco permiso, no quiero molestar tampoco mirá una conocida ya del programa Pantalón Cortito miren cómo están haciendo las tortas fritas ¿cuánto tiempo las tenés en aceite las tortas fritas? en grasa en grasa y ya cuando están doraditas ya las hacen bien, ¿cuánto más o menos? ¿2, 3 minutos? no, ¿menos? no, sí, 2 minutos ¿2 minutos? no, saqué la cuenta todavía ¿y salen cuántas tortas fritas hacen más o menos? y hacemos 14 kilos de harina ¿14 kilos de harina? es bastante, ¿eh? es bastante ¿cuántas tortas fritas salen más o menos? la verdad que no hemos sacado ¿a 6, 7 por kilo? no, más ¿más? salen 11 ¿11? más o menos así que son más o menos unas 150 tortas fritas sí, sí, puede ser, ¿no? mira lo que es esto, impresionante ¿quién es el encargado de hacer el agujero de la tortas fritas? acá la señora ¿eh? acá, mira, la mamá de... ah, la camasa, acá tenemos la camasa Etel a ver, hay que tener buenos brazos ¿cuántas horas de amasar para 150 tortas fritas más o menos? yo no la hago la masa, la hace ella ¿la hace? ¿cómo es el nombre de ella? Rosana Rosana y Etel hace los bollitos yo estiro ¿eh? yo estiro vos la estirás mira, observen te animás a hacer para la TV una... vamos a mostrar cómo se estira el palote con el que le pega... a que se hace el vivo eh... lo tiene ahí Etel observen impresionante, ¿eh? una pericia extraordinaria bueno, lo estamos viendo acá en el kiosquito en el kiosco de la gente de Wanda de muchas gracias el agujero antes era con el dedo ¿el agujero qué? el agujero antes era con el dedo no con el cuchillo ahí está en la época de antes era con el dedo era con el dedo bueno, ahora que está bueno un horror, la tortas frita espectacular acá muchas gracias, ¿eh? te vamos a dar una torta me van a pagar en la nota con una torta todavía ¿no? ¿no? ¿no?